como están estamos acá en un nuevo vídeo para el canal en Carlos Tutti y como pueden ver estamos en Hardpoint en Aichin supone que esto es de la guerra alemán pero bueno vamos a tratar de ganar y vamos a tratar de dar una mejor partida como venimos haciendo siempre en Carlos Tutti y Lagos 3 nada más ahora en World War 2 vamos por acá por acá vamos a pear le va a dar un... culatazo a nuestro vamos a usar mi pito Bielita Un gran calibre Ah venga Fireback y otra Hijo de puta boludo Jajaja Ya vas a ver como te mato ahora Oh si mira que arma Que tal Que arma mas que tal que viste Voy a capturar aca Me vas a venir a capturar mi punto puto Pfff Oh boludo uno se la clavó en la cabeza Aero Ojo en ahí En ahí Toma Vamos a clavar una ahí Uh me haré uno Aero No se la mato Vamos a cubrir para aca Voy a cubrir mas que nada para aca Ah puto Ah esta hace detrás Un chido me mato por la espalda Oja Vamos a verlo aquí aro loco Aro no esta puto Aero Hum ¡No, no, no! Están cubriendo por todas las obras! ¡Vengan por acá, idiotas! Los estúpidos ¡Vamos, los estúpidos! ¡Nochas madre! Me arrecaaron a tiro, boludo. El enemigo mantiene la punta de hielo Ya se derrumbó el enemigo Acabo de derrumbar una carga Y me parece que tengo que tener una mejor sensibilidad Porque esto no me está yendo nada bien Aunque no creo que... Con la Very Low 1 Pega la Low 2 Pega la Low 1 Pega la Low 1 Ah, conches madre, boludo Ay, como extrañaba putear, boludo, porque me matan Como extrañaba putear porque me matan Blush out the enemy Se va Ah, puedo matar a mis enemigos también Ah, que loco Hardpoint is getting overrun Need reinforcements Wow, puto ¿Cómo te da esa? Hardpoint in allied hands Acabamos de matar una banda Parece que no nos falta mucho Ya, con gusto se va a esa fuerza Tengo uno Hu, loco Hardpoint is getting overrun Need reinforcements Toble Pedo 百iérecon aircraft observed Hardpoint is getting overrun investigaciones Acabo uno Pulsión Morde ¡Vamos! ¡Uy! ¡Esta copeta se re... se leen! ¡Vamos! ¿Hardpoint se está accediendo? ¡Hardpoint se está accediendo! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué pasa?! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa?! ¡Hardpoint se está accediendo! ¡Hardpoint se está accediendo si el enemigo se cae! ¡Escuse y defiende el Hardpoint! ¡Estamos perdiendo la lucha! ¡Estamos perdiendo la lucha! ¡Si! ¡Si! ¡Hardpoint se está accediendo! ¡Escuse y defiende el enemigo! ¡Escuse y defiende el enemigo! ¡Hardpoint se está accediendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Como dicen los dos contras Como dicen los alemanes 100% real no fake ¡No puede, no va a ser el antiguo, boludo! Esto es en el delante, se tumban para el lado que no quiere defender Bueno, adentro ahí, tengo uno ¡Qué arma de mierda, boludo! ¡Me agarre! ¡Me agarre! ¡Me agarre! ¡Me agarre! ¡Me agarre! Ahora están definiendo el arma ¡Mean! 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 ¡Está muy bueno! ¡Está muy bueno ese juego la verdad! ¡Me encanta! ¡No lo digo sarcásticamente! Parece que lo dije con targamos, pero... ¡Wow! ¡Yo me estoy sacando una buena partida! ¡Vamos! ¡Vamos! La primera partida que van a ver en la descripción sin editar Porque es la primera gameplay Va a ser en honor a la edición Que no voy a editar eso ¡Vamos! 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 ¡Solta el hardpoint! ¡Ay, cabrón! Tiene una armada, una bala Descubrimos la falda, compa ¡Como es el hardpoint! ¡Hay una atrás! ¡Nada! ¡Victory! ¡Great work! ¡They are in full retreat! ¡Eso estuvo genial, güey! ¡Eso estuvo genial! Nunca me había sentido tan bueno en poco tiempo En los hardpoints, yo soy muy bueno en hardpoints Soy muy bueno Bueno, nos vemos Y hasta la próxima Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y ya saben, comenten y compartan Bye bye Hasta la próxima Nos vemos en este video Bye bye